¡Suscríbete al canal! 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 así decorativa, pero esta lo padre y por lo que me gustó es porque vean, es así, pero vean trae este snowman trae hombrecitos de nieve o sea, toda la tira trae hombrecitos de nieve así vean que bonitos entonces sí, está como que toda de colores y luego trae esos hombrecitos de nieve colgando en toda la tira entonces sí, esta la voy a hacer poniendo tengo pensado a mi casa de Barbie encontré esta y encontré esta otra y esta también es parecida, pero esta obviamente de diferentes colores y esta en vez de monitos de nieve trae santas como que toda la tira trae estos santas así colgando tal vez no los muestro vean que que bonito trae los minis santas super cute entonces sí entonces encontré estos dos encontré la blanca como que con dos diferentes colores blanco con rojo y encontré esta de colores pues se me hizo muy padre y encontré unas esferas por mi árbol ya saben que tengo una colección de esferas en mi árbol y bueno pues la primera que encontré fue esta de hecho a veces encontré dos pero la otra ya la tengo puesta en el árbol y esta en realidad era como que de dulces como una cajita de dulces pero pues es una esfera entonces la vi y dije ay mira me lo voy a llevar para mi árbol entonces este pues no traía dulces obviamente la encontré ya sin dulces pero pues está perfecta es una esferita es una esferita de Elf on the Shove y de hecho les digo de esta encontré dos pero bueno una la dejé en el árbol ya puesta y encontré también esta esferita vean esta vean esta que bonita viene siendo un ratoncito y está precioso es un ratoncito de fieltro y se me hizo precioso entonces esta va como que con mi tema de árbol porque mi árbol pues ya ven que lo tengo así como con todo como de personajes o de juguetes entonces este está perfecto eso es este y encontré otro ratoncito más entonces encontré dos ratoncitos vaqueros y son preciosos y van a ser unas esferitas entonces este esos van en mi árbol y pues súper lindos son dos ratoncitos de fieltro vamos a ponerlos aquí con el con el Elf y los últimos dos son algo parecido a esos pero son unos elefantitos son como o bueno como de una corició pero obviamente esos son elefantes son ratones pero vean que bonito es un este una elefantita y trae así como que su botecito como para ir arreglar las plantas o no sé está bien bonita es un elefantito de fieltro vamos a ponerla aquí y encontré también el elefantito vean eso que bonito está está súper lindo entonces bueno y él trae así como que la palita entonces son como que los elefantitos jardineros pero están preciosos se me hicieron súper lindos para poner en mi árbol entonces bueno esos son los cuatro que que encontré de ese tipo pero sí espero que les hayan gustado a mí me encantaron próximamente voy a hacer también el video de mi árbol que no lo he hecho normalmente lo hago al principio del año del mes yo no lo he hecho pero próximamente esperen eso pero sí eso fue mis compras navideñas espero que les haya gustado el video si te les gustó no dejen de suscribirse comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito yo en esta ocasión creo que mi favorito fue el Santa bye mis hermosos